Bien, primero, muchas gracias por tu tiempo y muchas felicidades por la película, es para pelo, es la manera que lo puedo describir, o sea, bien intensa, wow. La primera pregunta debe ser, ¿qué te llamó la atención del proyecto? Lo primero que me llamó la atención del proyecto, fuera de que Michelle lo había escrito y lo iba a dirigir, y es alguien con quien siempre había querido trabajar, fue la temática misma de la película, ¿no? Es una crítica fuertísima al status quo, a la disparidad de las clases sociales, a la acumulación de la riqueza del mundo en un 1%, una crítica a los privilegios de ese 1%, a la corrupción, a la impunidad, a tantas cosas que no nos permiten realmente vivir en armonía como sociedad, ¿no? Entonces, bueno, se me hizo un tema, una película muy, muy relevante para nuestros días. Yo, 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 honestamente, aplaudo tu trabajo, o sea, tu rol bien difícil, pastel, Mariana está pasando muchas, muchas, muchas cosas complicadas, ¿cuál fue tu primera impresión cuando leíste ese guión y te diste cuenta, eh, a esto vamos mucho más allá, yo tengo que hacer muchas cosas más, esto es challenging, bueno, de esa manera, ¿qué te pareció, qué fue tu primera impresión con tu rol? Pues, pues, justamente, lo otro que me llamó hacia el proyecto y por qué lo quise hacer es porque sabía que me iba a empujar en mis límites como actriz, ¿no? Emocionalmente, me obligaba a ponerme en situaciones en donde no me había puesto en el pasado. Y es muy gratificante saber que a la mano de Michelle, quien conozco desde hace muchísimo tiempo, pues, podía explorar, ¿no? Esa empatía, esa compasión por un personaje al que le suceden cosas tan difíciles. La película realmente va a crear mucha controversia, mucha conversación, este, tú, ¿qué te esperas entonces que la gente se lleve de ella cuando la, cuando la vean? ¿Qué tú quieres que ellos perciban de esa historia? Yo creo que lo, lo que espero que suceda y también es lo que Michelle, la intención de Michelle al hacer la película era un poco sonar la alarma, ¿no? Despertar a la gente, advertirle a la gente que si seguimos en el camino en el que seguimos, en el que estamos, ¿no? De, de, pues, nada, de, 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 o sea, de abusar los unos de los otros, ¿no? De no tener, de no, no darnos cuenta que lo que le pase al otro se nos va a devolver, ¿no? De que si uno sale perdiendo, todos salimos perdiendo y estamos intrínsecamente conectados. Entonces, este, espero que la película despierte esa compasión en la gente y nos, nos impulse a, a tratarnos mejor los unos a los otros, ¿no? A tener más tolerancia, más generosidad, más compasión. Mira, gracias por el, por el tiempo y por la entrevista, este, muchas felicidades por la película. Alguien, yo creo que a mí me encantó y yo, o sea, más que nada, la conversación se va a crear y yo creo que va a crear mucha conciencia. Eso sí estoy, estoy claro de eso, así que muchas felicidades con la película. Muchísimas gracias, Rafael, que tengas lindo día.